Bonita vista, ¿eh? Sí, 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 es bonita vista. Bonita vista. Ya se se termina. Y yo se va a ir en ese de ahí. Y yo me voy en el de allá. Amigos, nos encontramos en... ¿dónde? Grand Festival. Hotel Grand Festival de Manzanillo. Les vamos a estar mostrando aquí un poquito de lo que contiene el hotel. Si vale la pena, si no vale la pena. Tiene un costo... Bueno, a nosotros nos costó en una agencia de viajes, no directamente en el hotel. ¿Cuánto nos costó? 3.600. 3.300. 3.300 para dos personas, una noche nada más. Para empezar, pues no está frente a la playa. Pero tiene un puentecito. Y tienen un club de playa. Pues está el puente. Tiene un puente porque pasa por arriba de la carretera. Ya, ahorita ya compramos unos vasos más grandes porque los vasos que te dan están muy chiquitos. Son vasos desechables de los... Ajá, de los chiquititos. Entonces ya compramos unos vasitos más grandes que nos costaron 50 pesos. Como tip, cómprenlo en la playa. Ajá, porque aquí en el hotel cuestan 90 o más. Todavía no nos dan la habitación hasta las 4 de la mañana. ¿Cuánto de la mañana? Digo, de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué hora son? Como a la 1 y media. ¿Qué pediste? Un pinacolado. ¿Y yo? Un viva villa. Un viva villa. Amigos, vamos a tratar de enseñarles todos los restaurantes que hay aquí. Así que vamos a comer poquito de cada restaurante. Y ahorita me serví costillitas de res y de pollo. Bueno, o sea, el pollo pues no es costilla, pero es como en salsa pues, las dos. Y una ensaladita de coditos. Yo una ensalada, pasta y fajitas de res. Fajitas de res. Poquito para después cambiarnos de restaurante. De restaurante. Y vamos a ir ahorita al de la playa, ¿verdad? Al de la playa. Esperemos que ahí haya mariscos porque... Es que no hemos comido mariscos, amigo. Desde que llegamos no hemos comido mariscos. Y se nos antoja. Entonces esperemos que ahí así haya. Una agüita de melón y... Una naranja. Una naranja. Y ya vamos ahorita al restaurante aquí de la playa para ver a ver qué tal. ¿Qué agarraste, amor? Ya agarré ceviche, filete de pescado, surimi y sopa de mariscos. ¿No había algo más? A ver si te llenas. ¿Tú? Ya agarré también un pescado, ensalada de surimi, surimi empanizado y espagueti. No hay mucho, ¿verdad? No hay mucha variedad. No hay mariscos que querías. Ajá, no hay aguachiles, no hay ceviche. Sí, sí. Pero aguachiles no hay, camarones no hay. No hay camarones, sí. Pero pues a ver, se ve rico, se ve rico. Lo que sí está guapo, la vista que tenemos. Ese que no se dice y ese palomo. Ese palomo que está ahí. Pues estuvo bueno el de mariscos, pero no hay mucha variedad, la verdad. Ni en el otro había mucha variedad, ¿verdad? Hay un tercer restaurante que es como mexicano, pero como que no lo abrieron porque decía que abrían a las dos y ya eran las tres y seguía cerrado. Entonces, como que algo pasó ahí, no sé qué haya pasado, pero no lo abrieron. Entonces, yo creo que les vamos a deber eso. Ahorita vamos a ir a recoger ya la habitación porque ya son las cuatro de la tarde. Después, vamos a ir al Gocha. Al Gocha. Vimos que hay Gocha aquí y pues vamos a ir. Solo que aquí sí tienes que comprar las bolitas. ¿Cómo se dice? La munición. La munición. Eso sí la tienes que comprar. Vamos a ver cuánto cuesta. Digo, te prestan todo el equipo y todo. Sí, pero lo único que tienes que comprar son como la munición. La munición. ¿Qué pasó? Está raro, ¿no? Sí, está raro. Aquí está una habitación. El baño. El baño. Y acá hay cocina. Hay unas escaleras aquí. Está una salita. Una tele. Un comedorcito. Y cocina. Tiene cocina, ¿eh? Lo que no tiene es como refrigeradorcito o algo así. ¿La vista? A ver, ábrele. Ahí está. Miren la vista que nos cargamos. Bonita vista, ¿eh? Sí, sí, es bonita vista. Bonita vista. Ahí es que le das arriba. No sé si sea otra vivienda. Tienen tres escalendritos aquí. Sí. Otra habitación. Al parecer la habitación principal. Cama matrimonial. A ver, ábrele la vista que tenemos aquí. Vámonos. Tras, tras, tras. Se alcanza a ver la playa, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tras, 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 tras. No cabe. Ah, tenemos baño. Baño. Y acá otra vista. Súbele, súbele, súbele. Ah. Listo. Esta, a ver, la dejamos cerrada y la de ahí la dejamos abierta. A ver, por el precio, ¿cómo te parece la habitación? Digo, o sea, tampoco es un precio, o sea, son 3,300. Digo, a lo mejor es lo que esperaba en base al precio. En base. Porque es todo incluido. O sea, la neta se me hace barato para que sea todo incluido. Es una habitación para 4 personas, digo. Creo que está bien. Ya se está terminando. No te estoy grabando. 9 y 3. No sé cómo. No sé cómo. ¿Cómo vieron la paliza que le di en el arco de tiro? ¿Eh qué? Ay, ni sabes, ni sabes. Tiro con arco. ¿Pero quién te enseñó a tirar? Yo. Nada más, pues no fue el día y ya. Amigo, ya estamos en la cena. A ver, ¿qué agarraste? Rollos primavera. Puré de papa. Ensaladita. Puré de papa. Y nada más. Sapa de verduras. Yo agarré pollo en salsa. Ensalada. Luego esta es verdolaga capreana. También dos rollitos que no había. Y mi pan. Muy bien, seguimos bailando. Seguimos bailando. Esto, esto. Te estoy disminuyendo. Sorprendida, ¿eh? Y pose final. Y esto. Y esto. Aplauden a que hicieron unas acarredas nuevas, ¿eh? Y una pose totalmente diferente. Originales, originales. Con el premio a su casa. Y muchísimas gracias por participar. Pasamos a ir, están las acarredas a los costados. Siguiente canción. Ah, no, 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 perdón. La costumbre. No, 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 no. Estamos invitados del video. Es correcto. de los hoy no más hoy no más nombre del artista y nombre de la canción Ángel Aguilar y Cristian Nodal dice que me quieres ¡Viva! ¡Es correcto! ¡Dale, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo! ¿Cómo agarraste velocidad? ¡Es que me aventé así! A ver, ahora si me voy a impulsar, a ver, pero te sentaste y te impulsasteis o como? Andándote, no te caes, ya clic. Y si, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo. Y si, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo, ya no te impulsaste tan fuerte. Si yo te voy a ir en ese de ahí, y yo me voy en el de ayer, a ver quien sale primero. No te puse, a vencía, es que te puse un carajo. esperemos que les haya gustado muchísimo el vídeo la verdad nos divertimos mucho en el hotel un hotel muy económico y que tiene muchas cosas para que se diviertan para que se entretengan tanto chicos como grandes entonces aquí pueden ver todo lo que hicimos y nos faltaron actividades por hacer en otra ocasión donde vayamos más de un día probablemente podamos conocer más a fondo el hotel pero pues en un día fue todo lo que pudimos hacer les agradecemos mucho si te gustó el vídeo dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias.